Hola a todos Speedcubers En esta oportunidad vamos a hacer una revisión a fondo y una comparación del GAN 460 magnético y del BAL 4 magnético también En esta oportunidad el Strong como podrán darse cuenta Comencemos con el BAL 4 Vamos a revisar primero los accesorios con los que viene Primero vamos a fijarnos en lo más notorio que me parece que es la caja La caja de los BALC de la serie BALC son las más bonitas que hay a mi parecer Así que después de esto vamos a ver vienen con unos resortes esto seguramente es para mejorar la velocidad o simplemente de repuesto no estoy seguro para qué sirve esto en realidad pero suele ser para una de estas dos Vamos a ver qué hay aquí Generalmente en estas cajitas vienen un montón de fotos de Max BALC Max BALC fue una de las mejores del mundo allá por el 2017 así que vamos a ver vienen fotos generalmente un pañuelito para limpiar el cubo un pañuelito para limpiar el cubo las tarjetas de Key esta es la tarjeta de BALC el BALC 4 más tarjetas de BALC otra tarjeta este es en fondo blanco stickerless match bulk y match bulk es todo lo que viene en la cajita ahora si vamos a ver por el cubo porque en realidad ya no viene nada más dentro de la caja ahora si vamos a ir vamos a ver qué tal es el 4x4 el giro del 4x4 bulk esta es la versión Strong así que los animales son un poco más duros más potentes así que el giro es más estable que cualquier otra cosa es bien tiene un buen corte de esquinas definitivamente para poder apreciar el corte de esquinas vamos a verlo ahí está un poquito menos de 45 grados y no corta de esquinas si lo ponemos ahí los cubos grandes generalmente no cortan tanto esquinas así que no le vamos a exigir tanto a este tipo de cubos porque al tener imanes el corte de esquinas es un poco más fácil así que no hay que preocuparnos tanto porque no corta esquinas en 45 grados porque en un 4x4 no es necesario que pase y mucho menos si es que es un 4x4 magnético lo que si tenemos que ver bastante bien para hacer este tipo de revisión y para hacer este tipo de versus entre dos cubos distintos y distintas marcas es que también giran las capas externas y las capas internas en esta oportunidad estamos viendo como gira la capa de 3x3 le digo 3x3 porque esta es la última parte del método Yao o de cualquier método para armar un grupo 4 es necesario que gire muy parecido como gira un 3x3 bueno a mi parecer gira muy bien puedo hacer casi los tiempos normales que hago un 3x3 armándolo con este 4x4 pero en forma con las capas externas muy rápido el cubo incluso puedo hacer capas de medio eso ¿por qué? porque tiene imanes se te hace mucho más sencillo aparte que el tamaño del cubo es considerablemente un poco más pequeño que los tamaños un poco más pequeños que los cubos normales otra cosa que tenemos que fijarnos es en las capas del medio ya que el 4x4 tiene los casas de paridad y para ser rápido es necesario que el cubo sea bastante estable en las capas del medio es por eso que nos conviene que un 4x4 o un cubo grande tenga imanes porque al ser preciso en las capas del medio ya no te va a salir pop o sea no se te van a salir las piezas era allá por el 2011 era normal que te salga pop casi siempre cuando hacías la paridad porque cuando hacemos la paridad hacemos movimientos dobles giros dobles y cuando el cubo no corta esquinas es probable de que te salga pop como podrán darse cuenta están perfectas las capas del medio así que este es un cubo del 1 al 10 está en un 8 es muy bueno el cubo me gusta también el esquema de colores de Kiji siempre me ha gustado el esquema de colores de Kiji me parece un poco más elegante se notan aquí los imanes como podrán darse cuenta la base es primaria así que el cubo gira bastante bien les recomiendo no desajustarlo en esta es la tensión perfecta esta es la tensión perfecta así que es un excelente cubo el siguiente proyecto es un GAN 460 magnético este cubo es un poco antiguo ya pero sigue siendo muy bueno así que vamos a ver que tal es los accesorios con los que viene es una bolsa la bolsa original de GAN ahí les muestro la bolsa la típica bolsa de GAN también viene con su manual eso está en chino y algunas partes en inglés no totalmente en chino pero viene los algoritmos solamente las figuritas y las notaciones para que puedan seguirlo también viene con la típica llave de GAN así que si quieren desajustar su 4x4 esto les va a ayudar ahora si vamos por el cubo notar primero que la caja de GAN es bien interesante aquí puedes transportar tu cubo sin necesidad de tener en la bolsa o en la caja acá hay un tipo de manual vamos a ver que es esto me parece que es un aviso para al momento de desarmarlo para que no rompamos ninguna pieza se saca primero la pieza del centro pero de esta manera si lo sacan así se puede romper la pieza así que ya saben y ahora si vamos por el 4x4 vamos a abrirlo y a ver que tal gira como les había comentado es necesario primero revisar que tan bien giran las capas externas la parte del 3x4 también es importante así que tenemos que ver que tal gira voy a hacer una armada rápida para que vean que tan rápido puede girar este cubo así que me parece que también incluso puedo girar las capas del medio esto es debido a que el cubo es imantado en un cubo que no es imantado es un poco difícil hacer esto así que ahí vemos que tan bien gira vamos a ver el corte de esquinas el corte de esquinas de las capas externas vamos a ver en 45 grados ya veamos que el bulk no lo había logrado hacer así que si es que este lo logra bueno tampoco lo puede hacer no se le puede exigir tanto un 4x4 tampoco si lo ponemos un poquito menos seguramente si va a cortar y esto es lo necesario solamente como ya les he explicado no hay que ser tan exigentes con un 4x4 hay que notar algo interesante es que los imanes se ven a simple vista esto es característico de los cubos gun también tiene el panel de abejas aquí para que el lubricante se quede más tiempo y para que se conserve más ahora si vamos a ver las capas internas las capas internas son importantes también porque al momento de hacer la paridad es necesario de que no se te trabe tanto para poder hacer una paridad fluida y además rápida vamos a ver que tan bien gira ya si gira excelente ahora vamos a hacer una paridad y gira demasiado bien también muy similar a las capas externas el corte de esquinas vamos a ver que tal es en las capas internas no tiene tanto corte de esquinas pero si se asemeja mucho al de las capas externas así que en conclusión este cubo también es muy bueno y vamos a hacer una pequeña comparación entre estos dos cubos lo primero y lo más notorio es de que aquí tiene base negra adentro las piezas internas son negras y en el VAL 4 son piezas base MILK así que por ende este cubo gira un poco más suave más limpio ese giro y eso se ve reflejado al momento de girarlo este cubo tiene un giro un poquito más seco que el VAL 4 y este tiene los giros más limpios se nota se nota la diferencia pero son cubos muy similares giran muy similar el tamaño es idéntico me parece si si el color es idéntico si el tamaño es idéntico y bien chicos eso ha sido todo por el video de hoy les estaré dejando un par de videos por acá si les ha gustado el video denle like compartanlo con sus amigos activen la campanita y nos vemos en el siguiente video chau